Cuando te sientas muy sola y no tengas mi cariño Entonces te darás cuenta que he sufrido como un niño Un niño a quien le ha quitado su juguete preferido Así es como me he sentido al irte tú de mi lado Te fuiste por caprichosa o porque no me querías O estabas enamorada, eso ya lo presentía Ojalá nunca te mientas como tú hiciste conmigo Entonces quizás tú sufras tal como ya yo he sufrido Sufre, sufre, sufre mujer tal como yo he sufrido Yo sé que tú sufrirás lo mismo que yo sufrí Te fuiste por caprichosa, no me quieres, no te vas a quedar Yo sé que tú sufrirás lo mismo que yo sufrí Tú estabas enamorada, eso ya lo presentía Yo sé que tú sufrirás lo mismo que yo sufrí Yo sé que tú sufrirás lo mismo que yo sufrí Yo sé que tú sufrirás lo mismo que yo sufrí Yo sé que tú sufrirás lo mismo que yo sufrí Yo sé que tú sufrirás lo mismo que yo sufrí Sufre, sufre, sufre ahora tal como yo sufrí Te fuiste por caprichosa, no estabas enamorada Sufre, sufre, sufre ahora tal como yo sufrí Yo sé que tú sufrirás lo mismo que yo sufrí Sufre, sufre, sufre ahora tal como yo sufrí Que ojalá nunca te mientas mamita como tú hiciste conmigo Yo sé que tú sufrí, sufre, sufre ahora tal como yo sufrí Echa pa' ya, echa pa' ya, porque no me hiciste nada Sufre, sufre, sufre ahora tal como yo sufrí Los golpes son los que enseñan Ahora no quiero nada que va Sufre, sufre, sufre ahora tal como yo sufrí Te quise con gana del niño Y has perdido mi cariño, nené Subtitulado por Jnkoil